Hola que tal como están gracias por estar aquí y gracias por apoyar una vez más el canal estoy en el sitio arqueológico si huatán en el salvador esto es unos 40 42 kilómetros al norte de san salvador y este es un sitio arqueológico que es muy interesante es el sitio arqueológico más grande en extensión como parque arqueológico de el salvador el sitio fue ocupado entre el año 900 después de esto hasta ahí por el 1120 1150 por ahí y fue abandonado durante muchos años hasta que ahí por el siglo 20 se comenzó a explorar y en 1930 en los años 30 ocurrió la primera aproximación científica a este lugar y la primera lo que oficialmente la primera exploración arqueológica el primer sitio donde se exploró donde se hizo una excavación arqueológica fue aquí de hecho fue en la en esta pirámide que ustedes pueden ver allá entonces el tema de hoy el vídeo de hoy es que vamos a hacer una breve exploración alrededor de las estructuras de si huatán y vamos a hablar un poco sobre ellas bueno el parque arqueológico tiene un museo del sitio que es el que está ahí donde está el área administrativa también donde están algunos una bodega de los arqueólogos y el primer bueno el área de acceso donde están entrando estas personas ahí ahí están entrando si ya se ve y bueno el lugar es bien interesante porque posee dos campos de pelota vamos a entrar a uno ahorita este que vamos a entrar acá es el juego de pelota poniente vamos a aquí hay un área de acceso esta es la estructura del juego de pelota ya lo que ustedes ven ahí esos promontorios de roca de piedra que han colocado eso es más o menos como el el área el núcleo de la estructura hay otro juego de pelota al norte pero vamos a caminar por este lado esta es la estructura p12 está justo al norte del juego de pelota poniente y me interesa mucho porque yo hice con unos amigos unos compañeros de la asociación de astronomía una investigación acá sacando la alineación arqueológica de esta plataforma esta plataforma tenía una pequeña tenía un pequeño pequeña estructura arriba estructura con un techo de paja como lo pueden ver pues tiene una una dos dos escalones y luego pues está la plataforma yo la vi esta hace unos 20 años y pues se ve se ve que estaba la vi cubierta de tierra lo vi cuando los arqueólogos le le quitaron la la tierra la grama y más o menos como la restauraron pero está prácticamente tal y como se encontró como estuvo durante casi estos últimos mil años esta estructura tiene algo muy particular y a mí es lo que más me llama la atención como les digo yo estuve haciendo un trabajo acá por el 2008 y lo que hicimos es sacar la alineación de esta de esta plataforma si nos ponemos aquí enfrente no me voy a subir a la plataforma porque pues hay que cuidarla aquí enfrente si nos colocamos al otro lado el sol se va a ocultar en el horizonte el poniente está allá pero únicamente esto va a ocurrir el 26 de abril y el 15 de agosto sea el 26 de abril y 15 de agosto el sol se oculta exactamente enfrente de la plataforma esos dos días es cuando el sol alcanza el cenit ese día a las 12 el mismo día el sol se encuentra a 90 grados de altura o sea el sol se va a encontrar exactamente pasando 90 grados de altura está justo arriba o sea es el día es el día donde el sol transita el cenit en esta zona del salvador no sabemos la razón porque la orientación de esta estructura en particular está dirigida hacia ese punto donde el sol se oculta ahora hay una cuestión también interesante y es que aquí como ven ven este montón de rocas acá y es que alrededor de si huatán de las del área de esta el área monumental de la plaza pues había una muralla porque la muralla es un misterio si es por una cuestión de seguridad al lugar o para mantener separar un área sagrada un área donde solamente podía entrar pues las personas nobles los nobles o los sacerdotes y no el pueblo no puede ser eso o puede ser porque porque están asediados y construyeron la muralla a mí se me ocurre que lo segundo porque de hecho la muralla utilizó parte del de la estructura del juego de pelota para pasarla encima así que aunque dejaron sacrificaron la la p20 que esa altura que está afuera si la la muralla pasa por acá y además obviamente si hay un murito un muro alto pues ya el la observación del paso cenital pues ya no tiene sentido entonces creo que la muralla es posterior a la estructura p12 de la muralla la colocaron ahí por una cuestión de seguridad mantener seguro al sitio vamos a seguir explorando el área acá de si huatán vamos a dejar la p12 aquí atrás y vamos a meter más adentro de la plaza aquí una estructura esa es la p9 que tiene cuatro cuatro accesos a los lados vamos a vamos a pasar por acá vean que tiene cuatro accesos a los lados algunos le llaman la el templo de para baile verdad para danzar aunque no sabemos si realmente danzaban lo interesante es que el suelo tiene este adoquinado también lo va a tener aquellas otras estructuras casi todas tienen este suelo adoquinado ha sido recolocado por los arqueólogos durante las restauraciones también esto ha sido restaurado pero los arqueólogos han dejado una una señal no se alcanza a ver pero hay unas pequeñas piedritas a los lados esas piedritas que ustedes ven aquí como como puntitos que se ven allí en el estado del puntito es viejo y lo que está arriba es colocado recientemente cuando se hizo esta es la restauración de este p9 durante la guerra era civil en los años 80 es solamente un promontorio un montón de un cerrito y arriba se había colocado un puesto de la fuerza armada de el salvador me dicen que tenía una ametralladora parece que tiene una m60 esto porque se han descubierto casquillos y aquí vemos bueno aquí creo que una breve descripción ahora le llaman la estructura de baile aquí la pueden ver desde la altura tomadas de arriba como serían más o menos y está rodeado por este pavimento de roca volcánica de lava oscura que ven allá la primera vez que vine aquí fue en el 2001 vine aquí la primera vez con un profesor de mesoamérica Paul Amaroli yo soy antropólogo no soy arqueólogo pero bueno como dice en la arqueología esa antropología no es nada y los antropólogos pues tenemos que conocer muy bien el lugar así que este sitio se fue parte de mí de mi vida académica durante los años universitarios y ya durante después que me gradué que me hice docente profesor pues venía aquí con los estudiantes se los traía para que conocieran y hablar un poco sobre la historia de las culturas mesoamericanas antes de llegar a los españoles es una estructura circular solamente queda como la base de ellas tenía una escalinata acá una escalinata y esto imagínense un cilindro así y arriba un pequeño pequeño ranchito esta estructura se ha visto mucho en el centro de méxico y es que si hua tan y eso es lo interesante del lugar una de las cosas interesantes es que si hua tan tiene una gran influencia del centro de méxico del centro y sur de méxico es decir que hay una discusión de qué tipo de cultura nos encontramos acá para aparentemente eran mayas mexicanizados cuando me refiero en mayas mexicanizados no piensa en méxico actual sino un maya con mucha influencia de lo que conocemos ahora la zona centro y sur de méxico ahí está el morro para hacer guacal de morro esto es algo muy mesoamericano ahí está hay toda una como cosmogonía alrededor de esto y ahí están estos jícaras yo lo conozco más como morro pero nombre oficiales y jícaras vean es bien interesante porque los frutos se dan en justamente en él en el tronco y no tanto en las ramas cuando veo una de estas cosas lo asocio más a los guacales cal es como una de hecho guacales de la una palabra en agua una recipiente esto se seca se corta y la parte inferior pues se convierte en guacalito en una un recipiente vamos a ver si hay uno por aquí algo así como esto algo así entonces esto está quebrado pero imagínense que estuviera sellado entonces sirve como para tomar algún tipo de bebida como el atol atol de maíz por supuesto atol de maíz ahora vamos a otra estructura es la dura P7 estoy grabando esto en noviembre del año 2021 y hay pandemia así que todavía ando mi mascarilla si veo gente cerca me la pongo pero no hay nadie estoy solo no hay nadie no hay nadie así que no hay ninguna posibilidad que yo contraiga el virus del COVID aunque ya estoy vacunado pero podría contraerlo verdad siempre hay una probabilidad bien pequeña de contraerlo si yo tuviera el virus pues no se lo puedo pasar nadie porque la verdad es que no aquí está totalmente solo aquí se llena más durante los fines de semana bueno aquí esta es la pirámide principal creo que la que le ame a todo el mundo la atención vamos a dar un poco sobre ella y vamos a subir porque un acceso que está del otro lado esta estructura fue inicialmente trabajada en los años 30 por los primeros arqueólogos en el hay un arqueólogo apellido sol que trabajó este lugar y hay una fotografía de esa época creo que esta zona creo que aquí enfrente o me parece que al otro lado luego de los años 30 esto se dejó y hasta el año 2001 2002 se hizo una exploración de lugar se trabajó con dos arqueólogos fabio amador y paul amaroli ambos fueron mis profesores desde entonces pues también ha tenido más intervenciones cuando yo vine aquí en el 2001 2002 pues estos no estaba este simplemente era una especie de loma no una un montículo alto y se podía ver pues en las escalinatas un poco las gradas estas y del otro lado también y un poco estas entradas esto es nuevo esto es parte de la de las últimas intervenciones se le ha adecuado se le ha mejorado un poco toda esta parte de arriba ha sido arreglada esto es nuevo la parte superior se le va lo han lo han acondicionado para para que la la pirámide pues mantenga su forma y pues dure más tiempo y también se le adecuó que la gente no se pueda subir a los lados yo cuando vine en el 2001 pues pues esto era un montículo y yo me acuerdo que subí por esta zona no subía uno porque esto era un cerro no cerrito y sólo se le podía ver así esta parte ahora la embajada de los eeuu donó una escalinata de hierro para poder subir del otro lado fabio mador descubrió aquí abajo los restos de la estructura que estaba arriba la estructura que estaba arriba fue incendiada por los atacantes de ciguatán lo que abandonaron por eso se abandonó ciguatán y la estructura colapsó y cayó en toda esta zona y de hecho encontraron huesos de un perrito y posiblemente haya ido pasando por acá y lo mató como vas a ver qué pasó pero había huesos de perrito por acá de hace mil años y esto obviamente alrededor está adoquinado con las mismas con las piedras con unas piedras volcánicas como las que vieron en esas otras estructuras vamos a dar la vuelta por acá vamos a subir a la pirámide principal ahora vamos a detenernos en esta otra estructura un poco alargada porque aquí hay una historia muy interesante y es que durante la guerra civil aquí murieron en esta zona hubo combates y murieron 22 personas dos guerrilleros y están están enterrados acá ya tiene tienen aquí estará unos 40 a 30 años pero permanecen ahí todavía vamos a subir por aquí es el proyecto de conservación de ciguatán porque ustedes saben que a la gente que viene le gusta subir así que los estadounidenses donaron en esta estructura aquí se puede apreciar toda la plaza esta la área monumental allá está el juego de pelota norte nosotros venimos por allá jugo de pelota poniente ahí está la p12 la p9 y aquí está la estructura que era una especie de casita con un techo probablemente de paja mucho de las del trabajo que que se ha hecho acá es por los estados unidos que han donado dinero por las excavaciones para financiar el estudio científico de la arqueología salvadoreña en ciguatán el calor es intenso y hay que ponerse sombrero y yo pues lo olvide pero bueno es lo que hay gajes del oficio tengo una cachucha por ahí una gorra por ahí pero creo que me la pondré luego bueno no sabemos cómo se llamaba este lugar originalmente hemos llamado el sitio ciguatán porque el cerro que está atrás el cerro de guazapa desde aquí se observa como que si fuera una mujer dormida entonces se le puso ciguatán el sitio de la mujer pero no sabemos cómo se llamaba a sí mismos cómo se le conocía este nombre a ciguatán durante el año mil mil cien porque no hay registros no hay registros documentales no hay nada simplemente está el sitio y está destruido eso es todo lo que tenemos de eso no tampoco sabemos realmente quiénes eran los que vivían acá sabemos que pues eran mesoamericanos pero cómo se llamaban a sí mismos si ellos se identificaban con algún tipo de pueblo en particular si se llamaban a sí mismo no sé algún tipo de nombre en particular pues no lo sabemos tampoco tampoco sabemos por qué fue destruido por qué lo destruyeron quiénes lo destruyeron bajo qué algún tipo de guerra fue guerra civil levantamiento de la gente interna o fueron fuerzas externas que vinieron al norte de México en estas migraciones que ocurrieron durante esa época pues no lo sabemos tampoco hay un montón de misterios que todavía nos están molestando siempre los misterios son parte de la ciencia sino para qué pues la ciencia es eso y entre más entre más sabemos más nos preguntamos hay culturas hay sociedades donde pues hay algún registro registro documental ya sea en un libro o en papeles o incluso en las paredes por ejemplo los egipcios sabemos muchas cosas de lo que estaban pensando lo que hicieron quiénes fueron sus reyes porque vimos porque podemos leer los jeroglíficos pero no sabemos aquí en el caso de Sihuatán pues no hay ningún registro documental no hay ninguna palabra escrita que nos pudiera decir algo simplemente es el sitio desaparecido un sitio abandonado un sitio destruido un sitio que fue incendiado es muy misterioso de hecho este sitio es el juego de pelota norte no hay marcador el marcador está perdido lo que los arqueólogos sí han descubierto el acceso y también de que la superficie del suelo estaba cubierta de concha era un suelo muy blanco muy blanco este juego de pelota es una especie de I es en I mayúscula y claro el marcador puede haber estado algún lado de estos no hay marcador se ha perdido y la gente que observaba este juego ritual es un juego ritual se colocaba a los lados siempre la gente que viene aquí pregunta es cierto que los que ganaban morían que ganaban ganaban sacrificados la verdad es que no sabemos probablemente habían juegos rituales probablemente no tenían que ser sacrificios que los mataban probablemente habían otro tipo de sacrificios así que no lo sabemos y lo otro es que en esta hondonada aquí había aquí se ha descubierto un temaxcal una especie de baño de vapor así que los que jugaban luego salían entraban al baño de vapor ahora se ha perdido un poco como era la entrada la entrada creo que estaba de este lado me parece que estaba la entrada la han colocado encima tierra y ahora ha crecido la grama pero aquí estaba el temaxcal ya se perdió la estructura es una especie de domito y por supuesto que la gente que observaba el juego estaba parada podía haberse sentado quizás en el suelo probablemente sobre mantas pero no era no es un estadio como lo actualmente vemos nuestros juegos de fútbol no es un juego no es un deporte como lo conocemos no es entretenimiento vamos a vamos a bajar por acá vamos a ver por aquí aquí no se puede pasar y vamos a ver este árbol es un árbol que a mí siempre me ha gustado este es la ceiba este árbol siempre este árbol en particular siempre he estado pensando en él durante todos esos años que he vivido en Estados Unidos no sé por qué siempre me ha venido a mi mente una y otra vez que pienso en El Salvador a veces pienso en este árbol en particular esta es una ceiba muy propia de la zona de Centroamérica de México y Centroamérica están representados en mucho en mucho del arte ya sea Marte Maya arte mexicano verdad es una especie de conexión entre el inframundo que está abajo entre la tierra el mundo de los vivos y el cielo por ejemplo el gran aquí el gran la tapadera de la tumba del señor Pacal se ve el señor Pacal ascendiendo a los cielos subiendo a través de una ceiba a veces se le colocaba encima un pajarito un pajarito cósmico abajo se le colocaba de pronto la cara del señor de Chivalva el señor del inframundo o el señor de Mictlán como lo dirían los mexicanos y vean aquí tiene estas tiene estas espinas en el en el tronco este árbol siempre me ha gustado este en particular de Mictlán de Mictlán este es un área que está restringida al público este es el área de la acrópolis y del palacio un palacio que solamente están las bases bueno ahí dice que hay que tener cuidado con las serpientes pero obviamente no hay cobras como la que aparece ahí si fuéramos en la India tal vez bueno, supuestamente estaba restringido pero está abierto, no dice nada aquí hay otra ceiba y este es el área de la acrópolis la acrópolis estuvo mucho tiempo ha sido trabajado los últimos 15 años es un área de la acrópolis esta y está por acá hay un palacio un palacio que fue destruido de hecho se encontró un cuerpo ahí alguien que falleció no se puede tener acceso más allá de esto por cuestiones de no dañar el no dañar el sitio arqueológico y también hay que cuidarse de la serpiente porque pues hay serpientes aquí esta es una trampa hay un insecto que está ahí le llamamos cochinito el animalito está adentro y si usted es una hormiguita y se le ocurre pasar por acá pues van a ser atrapados por él vamos a ver si detecta no, creo que ya me oí yo pero ahí abajo, ahí adentro hay un insecto que se come a las hormiguitas que pasan acá se le llama cochinito si ustedes soplan se va a ver que brinca pero la verdad es que no sé cómo se llama en la vida real ahí está, ahí se ve bueno, está debajo de la tierra así que no se puede ver como les dije en Cihuatán se va a inaugurar la arqueología en El Salvador pero esto no termina aquí la arqueología tiene mucho más que dar hay más sitios arqueológicos y este sitio apenas ha sido explorado quizás un 5 o 10% de todo el potencial se ha logrado excavar también hay muchos misterios probablemente algunos nunca podríamos resolverlo posiblemente otros sí cada vez que un arqueólogo hace un proyecto en este lugar excava responde algunas preguntas pero no hacen más preguntas ese es el juego de la ciencia bueno, si les gustó el video por favor denle like compártanlo si tienen algún tipo de comentario por favor déjenlo en la de comentarios los comentarios yo los leo todos y los respondo y también si usted no se ha suscrito al canal este es un canal de promoción de la ciencia aquí hablo de astronomía hablo de arqueología hablo de antropología hablo de pájaros incluso así que si a usted le gusta esos temas por favor suscríbase al canal es súper fácil suscribirse solamente vaya a la tecla de suscripción y selecciónela y selecciona la campanita para que no se pierda ninguna actualización del canal bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!